de resolución de cuadernillos IPES y la metodología es la misma, es decir, vamos a ir construyendo todo con aporte de ustedes. Si alguien sabe algo que no se menciona en la clase, lo dice, la idea es que entre todos vamos a ir desarrollando estos ejercicios que he propuesto. Bueno, entonces iniciamos. Pregunta número 21. ¿Por qué la 21? Porque en la primera clase vimos 10 preguntas, en la segunda clase vimos hasta la pregunta 20 y hoy vamos a ver hasta la pregunta 30. Iniciamos con la pregunta número 21, que es lo siguiente, inicia de esta manera. La vacuola. Entonces este es un concepto que ya hemos venido trabajando en clases anteriores. ¿Quién quiere decir con sus propias palabras qué es la vacuola? Es un organelo que guarda los residuos de la célula para después desecharlos. Eso está perfecto. Los residuos de la célula para después desecharlos. Está perfecto. ¿Qué otra función tiene la vacuola? Que contribuyen a la hidratación de la célula y el control. Perfecto. Y a la hidratación de la célula y el control. Está perfecto. Entonces, la vacuola de una célula vegetal tiene la capacidad de almacenar agua. Esto no es nuevo. Nosotros ya habíamos visto esto en clases anteriores. Y específicamente en la clase de ayer. Que tiene la capacidad de almacenar agua. Porque son como bolsitas de agua. ¿Alguien levantó la mano? ¿Hablen uno solo? Listo. Para entender bien. Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces la vacuola de una célula vegetal tiene la capacidad de almacenar agua. ¿Sí? Esto no es nuevo. Esto ya lo habíamos venido trabajando. Entonces cuando almacena mucha agua, la célula se hincha. ¿Sí? Es decir, como por ejemplo, cuando nosotros colocamos, digamos, un grano, por ejemplo, los fríjoles, los dejamos en agua. Si nosotros miramos la estructura que va a tener el fríjol antes de, al colocarlo en agua. Y miramos al otro día como amanece, vemos como el fríjol se ha hinchado. ¿Sí? Entonces esto que le ocurre al fríjol porque absorbe agua, es exactamente lo mismo que le ocurre a la célula. Entonces cuando una célula almacena mucha agua, la célula se hincha. ¿Sí? Pero las paredes celulares evitan que la célula estalle. Entonces aquí vamos a centrarnos en este concepto. Las paredes celulares son exclusivas de la célula vegetal o también la célula animal tiene paredes vegetales. ¿Qué han escuchado allí? La pared celular. Sí, solo las células vegetales tienen paredes celulares. Perfecto. Ahí no se puede dudar. De una, las células vegetales tienen paredes celulares, las células animales no. ¿Sí? Entonces, como estamos hablando de célula vegetal, que es lo que tenemos acá, la célula vegetal tiene paredes celulares. ¿Sí? Entonces dice que cuando almacena mucha agua, esta célula vegetal, la célula se hincha, pero las paredes celulares evitan que la célula estalle. En caso contrario, cuando la célula pierda agua, la planta se marchita, ¿por qué? Y acá vamos a tener una serie de opciones. ¿Alguien levantó la mano? Me parece haber escuchado por ahí. Bueno, entonces, es decir, resumiendo el problema. Nos están diciendo que cuando la célula absorbe agua, se hincha, pero no explota por las paredes celulares. Pero, en caso contrario, cuando la célula pierde agua, la planta se marchita, ¿por qué? Entonces acá nos están preguntando, ¿por qué razón se marchita la planta? ¿Quién ha escuchado algo de ello? ¿Por qué se marchitan las plantas? Porque se deshidratan. Perfecto. Porque se deshidratan. Es decir, las plantas se marchitan cuando no tienen el suministro de agua necesario para llenar las células. Es decir, cuando se deshidratan. Entonces, acá les preguntan, cuando la célula pierde agua, la planta se marchita, ¿por qué? Y vamos a tener cuatro opciones de respuesta. La primera, los suelos contienen oxígeno. La segunda, ácido arrancada de la raíz. La tercera, estamos hablando de la planta. El contenido de agua es insuficiente para llenar las células. Y la cuarta opción, la D, el contenido de sales es mayor en las células. ¿Cuál consideran ustedes que sea la respuesta correcta? La C. La C, profe. La C. Está perfecto. En la C. ¿Sí? En la C. Es decir, las plantas, las plantas se marchitan cuando el contenido de agua es insuficiente para llenar las células. ¿Sí? Bueno, entonces, continuamos. Pregunta número 22. Y dice lo siguiente. Dice lo siguiente la pregunta número 22. Bueno, y dice así. En un experimento se utiliza un microscopio para diferenciar las características morfológicas. Nos vamos a centrar acá en esta palabra. Morfológico. Viene de morfología. Entonces, aquí es donde les voy a preguntar a ustedes quién de pronto sabe o ha escuchado qué es la morfología. ¿Qué es morfología en biología? La forma de... En biología, o sea, cuando se refieren a morfológicas son las características físicas, o sea, como las formas. Las formas, perfecto. Está perfecto. Es decir, la morfología es la parte de la biología que estudia las formas de los seres vivos. ¿Cómo así? Por ejemplo, las aves. ¿Sí? Las aves. Las aves tienen picos de diferente forma. ¿Sí? Perdónenme un momentico. Perdónenme un momentico. Que usted es sin querer la mascota encerrada en la pieza. ¡Listo! Ella. No me había dado cuenta y la había dejado. La había dejado encerrada en la pieza. Pero ya le abrí. La morfología es la parte de la biología que estudia las formas. ¿Sí? Y lo ejemplificamos a través de los picos de los pájaros. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos. Se dice que en un experimento se utilizó un microscopio para diferenciar las características morfológicas de las células de la cebolla. ¿Sí? Células de la cebolla. Entonces, aquí les voy a preguntar. ¿Quién sabe algo de las células de la cebolla? ¿Quién ha escuchado de pronto algo? Las células de la cebolla. Que contienen células eucariotas. La profe me cochó. Eso está perfecto. Por allí ya lo dijeron. Que contiene células eucariotas. Es decir, células evolucionadas. Entonces, las células de la cebolla son muy parecidas. Que contienen células eucariotas. Perfecto. Células eucariotas. Y las células de la cebolla son muy parecidas a las células humanas. ¿Sí? Por eso las células de la cebolla son muy utilizadas en los laboratorios, en donde, en las carreras de biología. ¿Sí? Porque analizan allí las células de la cebolla porque son parecidas a las células humanas. ¿Sí? Es decir, ambas son eucariotas. ¿Sí? Como las células del humano son células eucariotas. Es decir, poseen un núcleo diferenciado. ¿Sí? Poseen algunos órganos nucleares. Poseen la membrana. Es decir, tienen las características de células eucariotas. Es decir, son parecidas, no son iguales. Son parecidas. Sin embargo, las células de la cebolla, vamos a encontrar una estructura exclusiva de ellas. Que es una estructura que aparece en las células vegetales, pero no aparece en las células animales. Y estamos hablando de la pared celular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cebolla, a pesar de que sus células se parecen a las células del humano, la cebolla no tiene células animales. ¿Sí? Tiene células vegetales. ¿Sí? Entonces, como tiene células vegetales, la cebolla tiene pared celular. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que son parecidas. La célula de la cebolla y la célula de los humanos son parecidas. ¿Sí? Pero una diferencia importante es que la célula de las cebollas tiene pared celular. Porque es una célula vegetal. Entonces, allí para tener en cuenta. Entonces, continuamos leyendo. Entonces, nos dice que en el experimento se utiliza un microscopio para diferenciar las características morfológicas. Es decir, las características de la forma. De las células de cebolla, que ya vimos que son parecidas a las células humanas, pero tienen pared celular. Y las células de la mucosa bucal. ¿Quién ha escuchado algo de las células de la mucosa bucal? ¿Qué es la mucosa bucal? ¿Qué será? Cuando, por ejemplo, quieren detectar el ADN de una persona. ¿De la salud, no? Perfecto. No son células epiteliales. Perfecto. Está perfecto. Está perfecto Ana Jaramillo. Está perfecto Ana Borges. Son células epiteliales. Las células de la mucosa bucal son células epiteliales. Y nosotros en clases anteriores ya nos habíamos referido a este concepto de célula epitelial. ¿Quién quiere aportar allí, recordar allí para todos o para los que se les haya pronto olvidado? ¿Cuál es la...? Son células de la piel que tienen la función de proteger. Proteger. Perfecto. Está perfecto. Es decir, siempre que les aparezca en el IFE, célula epitelial, de una lo relacionan con protección. Porque esa es la función de las células epiteliales. Proteger. ¿Sí? Entonces, con estos conceptos, con estos conceptos, vamos a leer de nuevo todo el problema. En un experimento se utiliza un microscopio para diferenciar las características morfológicas, ¿sí? De la forma morfológicas de las células de la cebolla y la mucosa bucal. Es decir, ¿qué están haciendo allí? Quieren diferenciar las células de la cebolla, que es una célula vegetal, con las células del humano, ¿sí? Pero la están sacando de la mucosa bucal, es decir, unas células epiteliales, que habíamos dicho que las células epiteliales son las células encargadas de la protección. En otras palabras, están comparando células de la cebolla con células humanas, porque son parecidas. Se utilizan, como les decía, si alguien va a estudiar en medicina, seguramente los podrán estudiar la célula de la cebolla, porque son parecidas a las células humanas. Se utilizan mucho en ello. Entonces, continuamos acá con el enunciado. Y nos dice, al observar las células de la cebolla, se espera encontrar, y vamos a tener aquí cuatro opciones de respuesta. ¿Qué esperamos encontrar en las células de la cebolla? ¿Sí? En una célula vegetal, ¿qué vamos a esperar encontrar? Dice la A, y qué diferencia de las células animales, de las de los humanos. A, mitocondrias en mayor cantidad. B, paredes celulares. C, vacuolas de gran tamaño. D, lisosomas que hidrolizan macromoléculas. ¿Cuál creen que es la respuesta? La B. La B. La B. La B propia, la B. Está perfecto, la B. ¿Por qué la B? Si de pronto alguien tiene duda. Porque la única característica que es propia de la célula de la cebolla, con respecto a la célula humana, porque el resto, la célula humana tiene mitocondrias. La célula humana tiene vacuolas. La célula humana, bueno, pues la célula animal, mejor animal porque el hombre es un animal, la célula animal tiene lisosomas. Lo único que no tiene la célula animal, la célula animal, pues en comparación con la célula de la cebolla, son paredes celulares. Entonces cuando observamos desde un microscopio a una célula de cebolla, debemos esperar encontrar paredes celulares. ¿Por qué? Porque es una célula vegetal. Bueno, preguntas hasta ahí. Bueno, entonces, claro, claro hasta ahí. Sí, profesor. Listo. Vamos a continuar. Siguiente pregunta. Pregunta número 23. ¿Qué dice lo siguiente? La circulación. Y acá nos detenemos. ¿Qué es la circulación? Es el movimiento continuo de sangre. Perfecto. El movimiento continuo de sangre. Está perfecto. Usted nos dice, la circulación en los seres vivos es un proceso metabólico. Entonces nos centramos acá en esta otra palabra. ¿Qué es el metabolismo? ¿Quién sabe allí? ¿Quién nos puede dar pronto? Cambios físicos, químicos, cambios en las células vivas. Perfecto. Son todos los cambios en las células vivas, ¿sí? Es decir, es como un ser humano, ¿sí? El niño no siempre va a quedar niño, ¿sí? Cada vez que respira, está envejeciendo. Cada vez que come, está experimentando cambios continuos, ¿sí? A las células le ocurre lo mismo, porque las células respiran, las células se alimentan, se reproducen, crecen. Entonces, todos estos cambios es lo que llamamos metabolismo, ¿sí? Se dice que la circulación de los seres vivos es un proceso metabólico, es decir, de cambio. Proceso metabólico fundamental. La sangre toma el oxígeno, y acá nos vamos a detener acá, donde dice que la sangre toma el oxígeno. ¿En qué parte del cuerpo se oxigena la sangre? ¿Cuándo pasa por dónde? Los pulmones. Perfecto. Cuando pasa por los pulmones, ¿sí? Allí es donde la sangre se oxigena y lo transporta por las arterias. Entonces, acá nos vamos a detener un momento acá a diferenciar dos cosas. Arterias y venas. ¿Quién sabe de pronto, después allí como aclarar para todos, cuál es la diferencia entre las arterias y las venas? ¿O qué son las venas y qué son las arterias? ¿Quién sabe algo de allí? Pues, creo que las arterias son las que transportan sangre con oxígeno, y las venas son sangre sin oxígeno. Perfecto. Está perfecto. Así es. Las arterias transportan la sangre oxigenada, es decir, la sangre con oxígeno. Las arterias la transportan, ¿sí? En cambio, las venas transportan la sangre con poco oxígeno, ¿sí? Esa es una forma para distinguirlo. Otra forma es la siguiente. Como las arterias llevan la sangre oxigenada, esta es como la sangre nueva, ¿sí? Las arterias son las que llevan la sangre desde el corazón, es decir, la sangre que sale nueva, o nueva no, sale limpia, desde el corazón hacia las demás zonas periféricas del cuerpo, son las arterias. Es decir, la sangre que sale oxigenada, es decir, el corazón palpitó y mandó sangre oxigenada porque acaba de pasar por los pulmones, esta sangre que sale del corazón se va por las arterias, es decir, la sangre que sale del corazón va a ir por las arterias, la sangre oxigenada, la limpia, ¿sí? La oxigenada es la que sale del corazón, ¿sí? Y la sangre que va a llegar, que va a llegar, va a ser por las venas, ¿sí? Porque va a ser la sangre que va a tener poco oxígeno. Entonces va a llegar y se oxigena a través de los pulmones, llega al corazón y el corazón vuelve y la impulsa, ¿sí? Para hacer el ciclo continuo de la circulación. En otras palabras, cuando el corazón palpita, manda sangre oxigenada, como mandó, arterias, ¿sí? Sangre oxigenada, sangre limpia, arterias. Sangre con poco oxígeno, es decir, la sangre, digamos, no limpia, va por las venas, ¿sí? Entonces continuamos leyendo. Ustedes nos dicen, la sangre toma el oxígeno de los pulmones, lo habíamos dicho, y lo transporta por las arterias, es decir, arteria, sangre limpia, ¿sí? Sangre oxigenada, es decir, la que acaba de palpitar el corazón. Expulsó sangre para alimentar, para enviar para las partes del cuerpo, la sangre limpia la lleva a las arterias. Entonces lo transporta por las arterias. Mientras que las venas transportan dióxido de carbono. Y esto era de esperar, que transportara dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque las venas transportan la sangre con poco oxígeno. Es decir, que no van a tener tanto oxígeno, pero sí van a tener mucho dióxido de carbono, ¿sí? Es decir, resumiendo, las arterias transportan la sangre limpia y las venas transportan la sangre sucia, ¿sí? Las arterias transportan la sangre que sale del corazón, las venas transportan la sangre que va a ir al corazón, pero va a pasar primero por los pulmones para que a través de la respiración de cada uno de nosotros, a través de la respiración, esa sangre que tiene poco oxígeno, que viene por las venas, reciba oxígeno, ¿sí? Y una vez recibe oxígeno, es sangre ya un poco más limpia y el corazón la va a mandar a través de las arterias, ¿sí? Porque las arterias siempre, siempre van a transportar sangre oxigenada, sangre limpia. En cambio, las venas van a transportar sangre ya con dióxido de carbono, ¿sí? No limpia, por decirlo así. Entonces, continuamos acá con el enunciado. Y lo transporta por las arterias, mientras que las venas transportan dióxido de carbono. Esto es toda la teoría de la circulación. Acá lo tenemos acá, un breve resumen. Entonces, viene acá la pregunta, que viene acá a decirnos lo siguiente. De acuerdo con esta información, la circulación es un proceso importante porque, y vamos a tener cuatro opciones de respuesta, para saber por qué es importante la circulación. Pero nos están diciendo de acuerdo con esta información. ¿Con qué información? Con la información que va referente al oxígeno, ¿sí? Es decir, va todo referente al oxígeno. Amarela ha enunciado de seguido. Pues sí, de pronto, se lo hemos leído por partecita. Vamos a leerlo de seguido antes de pasar a las opciones de respuesta. Dice así, La circulación en los seres vivos es un proceso metabólico fundamental. La sangre toma el oxígeno y lo transporta por las arterias, mientras que las venas transportan dióxido de carbono. Bueno, de acuerdo con esta información, la circulación es un proceso muy importante porque, es porque será importante la circulación. Cuatro opciones de respuesta. La primera, la A. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. Opción B. Colabora en el proceso de producción de energía. Opción C. Produce energía ATP. Opción D. Lleva oxígeno a las células y recoge dióxido de carbono de las mismas. ¿Cuál considerarían ustedes que sería? Es la D, profesor. La D. La D, profesor. Está perfecto. Es la D. Es la D. ¿Por qué es la D? Porque acá está la clave. De acuerdo con esta información. ¿Cuál información? La que nos está hablando del oxígeno, ¿sí? De la sangre. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos la A, se descarta. Porque nos está hablando del sistema endocrino que nada que ver con el sistema circulatorio. A propósito, ¿qué es el sistema endocrino? ¿Quién ha escuchado algo de ello? Sistema endocrino. Será el sistema, ¿qué función tendrá? Es el sistema, creo que de las glándulas. Perfecto. Es el sistema de las glándulas. Sí, está formado por las glándulas. ¿Y qué es una glándula? ¿Quién de pronto sabe algo allí? ¿Qué será una glándula? ¿O qué elaboran las glándulas? Está compuesta por el tejido epitelial. Epitelial. ¿Y elaboran? Hormonas. Las hormonas. Hormonas. Perfecto. Las hormonas. ¿Sí? Es ello. Es decir, el sistema endocrino es el sistema formado por las glándulas. Las glándulas son las encargadas de elaborar las hormonas. ¿Y qué son las hormonas? ¿Quién sabe de pronto algo allí? ¿Qué serán las hormonas? Son mensajeros químicos del cuerpo. Perfecto. Son los mensajeros químicos del cuerpo. Y controlan numerosas funciones. Como por ejemplo, la masculinidad. Entonces digamos, una chica quiere ser chico. Entonces empieza a consumir hormonas de testosterona, que son las hormonas del hombre. Y entonces empieza a aumentar el vello, posible que salga vello facial, de esa manera. Lo mismo ocurre con, digamos, un chico quiera ser chica. ¿Sí? Entonces consume hormonas femeninas. ¿Qué hormonas son las hormonas femeninas? ¿Quién sabe de pronto? Progesterona y estrógenos. Perfecto. Progesterona y estrógenos. Entonces allí adelgaza la voz, etcétera. La hormona del crecimiento también. Las hormonas sirven para ello. Una persona con gigantismo, porque de pronto quizá tenga algún problema con las hormonas. O una persona con enanismo también. Entonces esto es lo que hacen las hormonas. Son mensajeros químicos. ¿Sí? Y controlan numerosas funciones. ¿Sí? Ya lo vimos. Como la de la estatura, masculinidad, feminidad, etcétera. Entonces la A ha descartado. Que nada tiene que ver con la circulación. La B. Colabora en el proceso de producción de energía. ¿Quién produce la energía? Lo vimos en la célula. ¿Quién produce la energía? Mitocondria. Las mitocondrias. Perfecto. Las mitocondrias. Está perfecto. Mitocondrias. Entonces nada que ver aquí con la circulación. Se descartó también. Produce energía ATP. Prácticamente lo mismo que la B. ¿Sí? Entonces nada que ver. ¿Sí? Nada que ver. ATP, ¿qué significa? Adenosin, ¿qué? Adenocrin, sí, fosfato, y fosfato. Perfecto. Está perfecto. Y la D es la única que tiene relación con el enunciado. Lleva oxígeno a las células y recoge dióxido de carbono de las mismas. Entonces antes de continuar, les voy a preguntar. La sangre oxigenada, ¿quién la transporta? ¿Las venas o las arterias? Arterias. 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 Perfecto. Las arterias. Y la sangre poco oxigenada. ¿O qué no? Las venas. Las venas. Perfecto. Es decir, cuando se hable de poco oxigenado, podemos hacer referencia a que tiene bastante dióxido de carbono. Sí, para que lo tengan, lo tengan aquí presente. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta número 24. ¿Qué dice lo siguiente? Un individuo inhala una sustancia alucinógena. Una sustancia alucinógena. Nos centramos acá, en esta palabra. Sustancia alucinógena. ¿Quién quiere aportarnos allí? ¿Qué entiende por sustancia alucinógena? ¿Droga? Sí, droga. ¿Qué será una sustancia alucinógena? ¿Quién quiere aportar allí? Como droga, ¿no? Perfecto. Como las drogas, ¿sí? Es decir, son sustancias que causan alteraciones profundas en la percepción de la realidad, ¿sí? Estas son sustancias alucinógenas, es decir, viene de alucinaciones. Causan alteraciones profundas en la percepción de la realidad. Lo que quiere decir, que ven imágenes, ¿sí? Oyen sonidos y sienten sensaciones que parecen reales, pero que no existen, ¿sí? Es ello. Estas son sustancias alucinógenas, ¿sí? Si la persona empieza a alucinar, ¿sí? Y puede ocurrir accidentes porque está en otra realidad que no existe, ¿sí? Por ejemplo, una persona puede alucinar que tiene unas alas de águila, ¿sí? Y en su alucinación se lanza, ¿sí? Se lanza desde un edificio creyendo, creyendo que puede volar, ¿sí? Pero como no puede escapar de la realidad real, ¿sí? Entonces termina falleciendo, ¿sí? Pero esto es lo que ocurre con las sustancias alucinógenas. Como por ejemplo, el LSD, ¿sí? Que es el que se pega en la lengua, ¿sí? Como un sticker que se pega en la lengua, el LSD. O el ésta, también, que es otro de los más caros. Sí, es súper caro. Pero nunca vayan a probar nada de eso. Y en las universidades, lamentablemente, públicas o privadas, están las drogas, pero nunca vayan a probar nada de eso. Entonces, un individuo inhala una sustancia alucinógena, la cual le produce un efecto adverso, impidiéndole el paso del dióxido de carbono desde la sangre hacia los pulmones. Entonces, vamos a señalar esta frase acá, desde la sangre hacia los pulmones. El día del IFE, ustedes pueden rayar los cuadernillos, pero los rayan con disimulo. Porque hay unos instructores que son muy canzones, pero ustedes con disimulo rayan ahí, en el cuadernillo. Las frases importantes. Entonces, el individuo inhala una sustancia alucinógena, la cual le produce un efecto adverso, impidiéndole el paso del dióxido de carbono desde la sangre hacia los pulmones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está diciendo esta frase? Si se impide el paso del dióxido de carbono desde la sangre hacia los pulmones, ¿qué quiera decir? ¿Alguien cree que me va a decir esto? Pues que como produce una alteración, eso es algo a lo que el cuerpo no está, digamos, por decirlo así, acostumbrado. Y a lo que usted, pues, digamos, mete sustancias alucinógenas, lo que hace es que la alteración que su cuerpo genera, como no es algo a lo que él está acostumbrado, como que cierra, por decirlo así, cierra e impide que como que haya una respiración normal o a la que su cuerpo estaba normalmente acostumbrado. Entonces, ahí es donde vienen, digamos, a sufrir, no sé, convulsiones o eso, porque es ese choque entre la sustancia que usted consumió y lo que su cuerpo está tratando como de salvarle, por decirlo así. Está perfecto. Está perfecto. Así es. Está perfecto. Entonces, analicemos acá un momento esta frase. Impiéndole el paso de dióxido de carbono desde la sangre hacia los pulmones. Es decir, se está transportando sangre, ¿sí? Pero la sangre viene ¿cómo? Con dióxido de carbono. Entonces, estamos hablando de venas o arterias. ¿Qué estará transportando allí? Las venas. Las venas. Las venas, perfecto. Es decir, ¿qué nos dice esta frase? Que viene sangre por las venas, ¿sí? Es decir, sangre con alto dióxido de carbono. Es decir, que es lo mismo, sangre desoxigenada, ¿sí? Es decir, sangre no limpia, ¿sí? Es decir, que le falta oxígeno. Pero cuando llega, llega, dice que se le impide el paso hacia los pulmones. Es decir, esa sangre contaminada que viene por las venas necesita llegar a los pulmones para que los pulmones le den el suministro de oxígeno para que el corazón vuelva a mandar sangre limpia, ¿sí? Pero, ¿qué está ocurriendo? Se le está impidiendo el paso de ese dióxido de carbono, es decir, de ese dióxido de carbono, es de la sangre, es decir, esa sangre contaminada, se le está impidiendo el paso hacia los pulmones, ¿sí? Pero permitiéndole la entrada de oxígeno al cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, cuando ha consumido esta sustancia alucinógena, la persona respira normal. Si está, pues está respirando, porque si no, pues moriría. Está respirando. Pero el oxígeno que está ingresando a su cuerpo no le está llegando a la sangre que viene sucia, a la sangre que viene por las venas que está pidiendo oxígeno. Pero la persona respira, pero no le llega, no le llega ese oxígeno. ¿Por qué? Porque debido a esa sustancia se ha producido un efecto adverso que le impide que esa sangre con dióxido de carbono llegue a los pulmones, ¿sí? Pero le permite la entrada de oxígeno al cuerpo. Es decir, respira. Respira, pero no le llega ese oxígeno, no le llega la sangre contaminada que necesita, que necesita de oxígeno. Y viene la pregunta, ¿qué consecuencias tiene ese evento en las células? Y vamos a tener las oxígenas de respuesta. Es decir, ¿qué consecuencias tiene que la sangre contaminada que tiene harto dióxido de carbono no pueda adquirir el oxígeno que necesita? Entonces, ¿qué consecuencias tiene ese evento en las células? A, producción excesiva de energía. B, desoxigenación de las células. C, sobreoxigenación de las células. D, aceleración del metabolismo. ¿Cuál consideran que es la respuesta correcta? Profe. Sí. Sí. ¿Vos me podrías hacer un favor? Claro. ¿Me podrías volver a explicar la pregunta? ¿El texto? Sí, señora. Listo. Es de lo siguiente. Dice que el individuo inhala una sustancia alucinógena. Sí, es decir, puede haber consumido éstasis LSD, una sustancia de estas. Entonces, esta sustancia alucinógena le va a producir un efecto adverso. ¿Sí? ¿Y el efecto cuál es? Que le va a impedir el paso del dióxido de carbono desde la sangre hacia los pulmones. ¿Qué quiere decir eso? La sangre que viene contaminada, que viene con dióxido de carbono, es la sangre que va por las venas. ¿Sí? Porque las arterias solamente transportan sangre limpia. Las venas solamente transportan sangre sucia. ¿Sí? Es decir, con dióxido de carbono. Entonces, se limpia el paso del dióxido de carbono desde la sangre hacia los pulmones. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre que viene por las venas, que es la sangre sucia, necesita llegar a los pulmones. ¿Para qué? Para que en la respiración se le inyecte ese oxígeno para limpiar la sangre y que el corazón mande nuevamente sangre limpia. ¿Sí? Pero entonces se lo está impidiendo. ¿Sí? Se le impide. Esa sustancia provocó ese efecto. Que se impide que esa sangre sucia, con dióxido de carbono, pueda recibir oxígeno, porque no está pudiendo llegar a los pulmones. Y no llega. ¿Sí? Digamos, un coágulo, algo ahí ocurre y no está permitiendo que esa sangre llegue a los pulmones. ¿Sí? O sea, la persona respira, pero como la sangre contaminada no está logrando llegar a los pulmones, la sangre contaminada no está recibiendo ese oxígeno. ¿Sí? Entonces, viene la pregunta acá. ¿Qué consecuencias tiene ese evento en las células? Es decir, ¿qué consecuencias tiene el evento de que esa sangre contaminada contaminada con dióxido de carbono no pueda recibir oxígeno? ¿Sí? ¿Qué consecuencias tiene ese evento a las células? Tenemos cuatro opciones de respuesta. A. Producción excesiva de energía. B. Desoxigenación de las células. C. Sobreoxigenación de las células. Aceleración del metabolismo. ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta correcta? La C. La C. Dicen por aquí. Voy a mirar los mensajes. A ver. Yo digo que la B, profe. Sí, está perfecto. La respuesta es la B. Es la B. Y vamos a analizar por qué. Es B. Desoxigenación de las células. Esta es la respuesta. La B. Desoxigenación de las células. ¿Por qué? Que resulta que la sangre tiene células, ¿no? Nosotros lo vimos el día de ayer, ¿no? Entonces, cuando la sangre va por las venas, esa sangre es sangre desoxigenada. Y el ciclo normal en la circulación es que esa sangre desoxigenada debe recibir oxígeno cuando pasa por los pulmones. Pero como no está llegando a los pulmones, entonces esa sangre desoxigenada no recibe el oxígeno que necesita. Entonces, por ello se produce este fenómeno que es la desoxigenación de las células. Es decir, que a la larga la persona empieza a tener sangre, pero sangre llena de dióxido de carbono, sangre contaminada. Entonces, la respuesta es desoxigenación de las células. ¿Alguien de pronto tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, listo. Entonces, vamos a continuar. Continuar con la pregunta número 25, que es la siguiente. Pregunta número 25. Voy aquí a... Así para que el blanco se vea toda. Pregunta número 25. Dice lo siguiente. Las células son la base anatómica y fisiológica. ¿Sí? Las células son la base anatómica y fisiológica de los seres vivos. Razón por la cual sobre ellas actúan las hormonas. Entonces, acá nos detenemos en este concepto. ¿Quién nos quiere recordar qué son las hormonas? ¿Qué serán las hormonas? Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo. Está perfecto. Son los mensajeros químicos del cuerpo. ¿Sí? Es decir, cuando les hagan referencia a algo de hormonas, lo pueden relacionar de pronto como con alguien de serpientrega, por ejemplo. Entonces, allí ya recuerdan la función. Las hormonas son los mensajeros. ¿Sí? Del cuerpo. Que controlan numerosas funciones. ¿Sí? Como por ejemplo, el crecimiento, que lo controla la hormona del crecimiento. Masculinización, que es la testosterona. Entonces, una persona que tiene mucha testosterona, entonces, es musculoso, es, etcétera, etcétera. La feminización, también, como el estradiol, estrógenos, progesterona, son todos estos son hormonas. Son hormonas, ¿sí? Son mensajeros, entonces, ¿verdad, profe? Exacto, son mensajeros. ¿Sí? Entonces, en cada organismo, se controla de manera, cada organismo es diferente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay personas, digamos, altas, ¿sí? Porque las hormonas del crecimiento actúan allí. O personas bajas, porque quizá de pronto algún problema allí con la hormona del crecimiento. Pero esas son las hormonas. Es decir, son los mensajeros y controlan numerosas funciones. Sí, muchas funciones. ¿Sí? Hay personas que de pronto tienen acné. ¿Sí? Entonces, no, de pronto algo hereditario allí con alguna hormona. ¿Sí? O etcétera. ¿Sí? Es decir, las hormonas controlan muchas, muchas funciones. ¿Sí? Entonces, continuamos. Entonces, las células son la base anatómica y fisiológica de los seres vivos, razón por la cual sobre ellas actúan las hormonas del sistema endocrino. Entonces, nos vuelve a aparecer aquí esta palabra. Sistema endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino? ¿Quién nos quiera aportar allí? Sistema endocrino. ¿Qué será? El sistema de las glándulas. Perfecto. El sistema de las glándulas está perfecto. ¿Y qué son las glándulas? Órganos que producen hormonas. Perfecto. Que producen hormonas. Es decir, esa es la función de las glándulas. La producción de hormonas. ¿Sí? Todo el mundo no produce la misma cantidad de hormonas. ¿Sí? Entonces, por eso hay personas altas, por eso hay personas bajas. ¿Sí? Entonces, continuamos acá. Las células poseen receptores específicos para las hormonas. Entonces, esta es la palabra clave. Pues acá, ustedes en el cuadernillo, con disimulo, que el instructor no se dé cuenta, porque hay unos que molestan, no todos. Entonces, subrayan ahí. Las células poseen receptores específicos para las hormonas. ¿Lo que quiere decir? Que las células tienen sus propios receptores especializados. ¿Sí? Para recibir a las hormonas, que se encuentran ubicados en lugares específicos de acuerdo con sus características. Por ejemplo, encontramos receptores en el citoplasma y en la membrana celular, las cuales son específicas para las hormonas. ¿Sí? Por tanto, podemos decir que... Entonces, vamos a... Hemos leído así por partes, subrayado acá. Las palabras claves, pero vamos a leer ahora de seguido, para pasar aquí a la respuesta. Entonces, la pregunta 25 dice lo siguiente. Las células son la base anatómica y fisiológica de los seres vivos. Razón por la cual sobre ellas actúan las hormonas del sistema endocrino. Las células poseen receptores específicos para las hormonas que se encuentran ubicados en lugares específicos de acuerdo con sus características. Por ejemplo, encontramos receptores en el citoplasma y en la membrana celular, las cuales son específicas para las hormonas. Miren que acá nos vuelve a aparecer esta palabra específica, para las hormonas. Por tanto, podemos decir que... Entonces, ¿qué podemos decir allí? ¿Qué nos está diciendo el enunciado? Antes de pasar a la pregunta, ¿qué nos está diciendo el enunciado? Que las células poseen receptores específicos para las hormonas. Es decir, esta es la clave. Todo el enunciado lo podemos resumir acá en esta frase clave. Las células poseen receptores específicos para las hormonas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿sí? Pues con la anterior información podemos decir que... Vamos a tener las cuatro ciencias de respuesta. A. Las células poseen muchos receptores hormonales. B. Los receptores sensoriales son variables. C. Las células que se ven afectadas por una hormona específica es porque tienen receptores específicos. C. Las hormonas que no son específicos pueden actuar sobre receptores específicos. ¿Cuál consideran ustedes que sería la respuesta correcta? Yo digo que la sé, prof. Bueno, entonces, miren qué. ¿Qué nos está diciendo el enunciado? Que las hormonas tienen... Las células tienen unos receptores específicos para determinadas hormonas. Es decir, no cualquier hormona. Es decir, por ejemplo, la hormona de la masculinización es diferente a la hormona del crecimiento, ¿sí? Entonces, hay un receptor para la hormona de la masculinización y hay un receptor diferente para la hormona del crecimiento. Es decir, hay receptores específicos, ¿sí? Entonces, la respuesta es la C. Las células que se ven afectadas por una hormona específica es porque tienen receptores específicos, ¿sí? Es decir, concluyendo, los receptores de las hormonas deben ser específicos, ¿sí? Es decir, no que hay un receptor para recibir a cualquier tipo de hormona, no. Los receptores son específicos, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Pregunta número 26, que dice así. En una plantación de girasoles, ¿qué son los girasoles? Flores. Flores, perfecto. Está perfecto. ¿En dónde tienen las semillas los girasoles? ¿Quién de pronto ha escuchado? En el centro. Bueno, en el centro ese, ¿qué es? Ajá, en el centro. En el centro. Perfecto. Voy a poner aquí una imagen de un girasol para que lo veamos. Y acá. Todo esto que hay por acá, en el centro, son las semillas, ¿sí? El girasol. Entonces, este es el girasol. Las semillas están acá, ¿sí? Si alguien pensaba que estaban en la raíz o por allá en otro lado, no. Están acá, en el centro, ¿sí? Entonces, nos dice, en una plantación de girasoles, se observa que un tipo de abeja específica es la encargada del proceso de polinización. Nos centramos acá en este concepto. Polinización. ¿Qué es la polinización? ¿Quién sabe de pronto algo aquí que nos pueda aportar de la polinización? Tiene que ver con las abejas, ¿qué? Las abejas, exactamente. Las abejas cumplen una función de polinización. Perfecto. Las abejas cumplen una función de polinización, ¿sí? Y este concepto de polinización hace referencia al desplazamiento del polen desde una flor que lo produce a otra flor de su misma especie que lo recibe. ¿Esto qué quiere decir? Que en las flores tenemos flores masculinas, flores femeninas. Pero como las flores no se mueven, ¿sí? No se mueven. Entonces, el transporte del polen lo hacen a través de las abejas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a colocar un ejemplo, un ejemplo allí. El espermatozoide y el óvulo, ¿sí? En el ser humano, el ser humano se mueve, ¿sí? Entonces no tiene problema, ¿sí? Entonces allí la pareja y tales y ya. Pero con las flores es diferente porque como no se mueven, entonces necesitan de un intermediario para que transporte el polen, ¿sí? Y ese intermediario es la abeja, ¿sí? Entonces la abeja transporta el polen y allí se produce el fenómeno de polinización, ¿sí? ¿Y para qué sirve la polinización? Es para la producción de semillas, es decir, para perpetuarse, para el proceso de reproducción, ¿sí? Es decir, la reproducción de los girasoles utiliza un intermedio que es un insecto polinizador que son las abejas, ¿sí? Hasta ahí tenemos esta primera frase, ¿sí? En una plantación de girasoles se observa un tipo de abeja específica que es la encargada del proceso de polinización, ¿sí? Es decir, de llevar el polen de una planta girasol macho a una planta girasol hembra, ¿sí? Entonces nos dice lo siguiente, un cultivador se lleva estos girasoles a otro municipio, donde no se encuentra este tipo de abejas. ¿Cuál tipo de abejas? El que realiza la polinización, el que lleva el polen desde la planta macho hasta la planta hembra, ¿sí? Porque lo decía, monita de un intermediario porque las plantas no se mueven, ¿sí? Bueno, algunas de pronto por el sol, pero no mucho, ¿sí? Entonces, esa abeja es la que se lleva el polen de una planta a la otra. Pero nos dice que el cultivador se va a llevar estos girasoles a otro municipio donde no se encuentra este tipo de abejas. Es decir, donde no se encuentra la abeja que lleva el polen de una planta macho a una planta hembra. Con esta información se podría concluir lo siguiente, ¿sí? Entonces vamos a verlo, pero vamos a leerla de seguido, ¿sí? Que es mejor leerla de seguido para entrar a las respuestas. Entonces dice así, en una plantación de girasoles se observa que un tipo de abeja específica es la encargada del proceso de polinización. Un cultivador se lleva estos girasoles a otro municipio donde no se encuentra este tipo de abejas. Con esta información se podría concluir lo siguiente. A. Los girasoles no crecerán por la falta de abejas. B. Los girasoles producirán plantas femeninas y masculinas. C. Los girasoles se reproducirán con o sin polinización. D. Los girasoles no se podrán reproducir por falta de la abeja. ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta? La D. La D. La D. La respuesta es la D. Los girasoles no se podrán reproducir por falta de la abeja. ¿Por qué? Porque la abeja es la que lleva el polen desde la planta macho hasta la planta hembra. De allí la importancia de las abejas, ¿sí? Uno escucha por ahí que si se extinguen las abejas, que va a ser algo fatal para los ecosistemas, es por esto. Que las abejas son el insecto por excelencia que polinizan, ¿sí? Claro que, y en el caso de los girasoles, prácticamente es exclusividad de las abejas. Entonces, por eso es que son tan importantes las abejas para el equilibrio de los ecosistemas. Es decir, si llegan a desaparecer las abejas, llegan a desaparecer muchas más especies que para reproducirse necesitan de la polinización que ellas efectúan. Es decir, tienen conocimientos milenarios las abejas que, haciendo siempre lo que hacen, permiten la reproducción de otras especies. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Entonces, la respuesta, la respuesta la D, ¿no? Respuesta D. Bueno. Pregunta número 27. Pregunta número 27. Perdón, coloco acá más pequeño para que se vean las cuatro opciones de respuesta. Pregunta número 27. Dice así. En la actualidad, las mascotas hacen parte de nuestras familias, razón por la cual las cuidamos y consentimos. Sin embargo, entre otras, no se recomienda aplicarles loción con alcohol muy frecuentemente por las contradicciones con las glándulas sebáceas. Entonces, acá es donde ustedes van a subrayar, ¿sí? Esto lo subraya, ahí, con disimulo. No se dé cuenta el instructor. Entonces, subraya, ¿sí? Que subrayan la frase principal de la pregunta. Sí, porque con esta frase principal es con la que hay que ir a buscar la respuesta, ¿sí? ¿La clave cuál es? No es encontrar, no se encuentra de primera la respuesta. Lo último que encuentra, es decir, se empieza a descartar y la que quede, la que quede va a ser, ¿sí? Pero con base en la frase principal. Toda pregunta va a tener una frase principal. Entonces, continuamos. Dice que en la actualidad, las mascotas hacen parte de nuestras familias, razón por la cual las cuidamos y consentimos. Sin embargo, entre otras, no se recomienda aplicarles lociones con alcohol muy frecuentemente por las contraindicaciones con las glándulas sebáceas. Entonces, nos detenemos acá en este concepto. ¿Qué son las glándulas sebáceas? ¿Quién ha escuchado algo allí? Son las que protegen nuestra piel. Perfecto. Son las que protegen nuestra piel, ¿sí? Está perfecto. Estas son las glándulas sebáceas, es decir, son las glándulas que se sitúan en la dermis, en la piel, ¿sí? Perdón, me disculpan, 10 segundos que están golpeando, pero yo abro y ya no... Entonces, continuamos. Entonces, las glándulas sebáceas se sitúan en la dermis, es decir, en la piel. Y tienen como función hidratar la piel, aportarle los antioxidantes que necesita y protegerla de los gérmenes. Sí, esta es la función de las glándulas sebáceas. Y estas glándulas secretan sebo, es decir, como una grasa, una grasa allí que es una grasa protectora, ¿sí? Pero que en exceso, pues obviamente, obviamente es malo, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, hay personas, digamos que uno dice, ves, esta persona tan grasosa, ¿sí? Que le brilla, digamos, la cara o algo así. Entonces, porque tiene un exceso de producción de sebo, que es lo que produce las glándulas sebáceas. Hago la siguiente pregunta. ¿Las glándulas sebáceas son iguales a las glándulas sudoríparas o son diferentes? Son diferentes. Son diferentes. Está perfecto. Son diferentes. Y hago esta aclaración porque muchas personas creen que es lo mismo. Que glándulas sebáceas es lo mismo que glándulas sudoríparas. No. Glándulas sebáceas cargadas de la protección, ¿sí? Entonces secretan sebo, ¿sí? Que es como una grasa, una grasa allí protectora, ¿sí? Cambia las glándulas sudoríparas, secretan sudor, ¿sí? Que es para regular la temperatura del cuerpo, ¿sí? Bueno, entonces nos dice que no se recomienda aplicarles lociones a las mascotas. Con alcohol, muy frecuentemente por las contraindicaciones con las glándulas sebáceas. Las mascotas tienen glándulas sebáceas. Pero les pregunto, ¿las mascotas en la piel tienen glándulas sudoríparas? ¿O, por ejemplo, los perros sudan? Perfecto. No. Creo que es por la nariz. Algo así tienen en la nariz que les permite regular temperaturas si mal no estoy. Perfecto. Y por ello es que ellos abren la boca, sacan la lengua cuando están cansados. Porque en ese, así es que regulan ellos la temperatura porque ellos no sudan. Porque no tienen glándulas sudoríparas, pero si tienen glándulas sebáceas. Entonces nos está diciendo el enunciado que cuando, que no se les recomienda a los, que los dueños de las mascotas les apliquen lociones con alcohol. Es decir, la que nosotros usamos. Porque hay unas lociones especiales para ellos que venden en las veterinarias, que son lociones sin alcohol y unas lociones de fragancia suave, porque ellos tienen muy desarrollado el olfato y podría ser dañino, dañino para ellos. Entonces, no se recomienda aplicarles lociones con alcohol muy frecuente por las contraindicaciones con las glándulas sebáceas. Es decir, las glándulas que están en la piel encargadas de la protección. Entonces nos dice aquí, Mariana, que hace referencia a la dueña, de la mascota, está interesada en saber por qué no se recomienda usar loción con alcohol, acá me faltó con alcohol, loción con alcohol, con alcohol con frecuencia. Para ello debe buscar información sobre A, efectos tóxicos de los venenos. B, efectos de la presencia de pulgas en la piel de los perros. C, efectos del alcohol sobre la piel en los perros. D, efectos benéficos de la loción. ¿Cuál consideran ustedes que es? La C, profe. La C, está perfecto. Efectos del alcohol sobre la piel en los perros. Sí, está perfecto, ¿sí? Que aquí, acá nos hacen énfasis allí, ¿sí? Lociones con alcohol, ¿sí? Que le causan contraindicaciones en las glándulas sebáceas. Entonces si Mariana quiere saber más de ello, debe consultar por los efectos del alcohol sobre la piel de los perros. ¿Sí? Pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 28. Pregunta número 28. Bueno. Y acá me van a ayudar, ¿sí? Porque yo, o sea, yo soy como más de perro. Nunca he tenido gato, entonces no conozco mucho de allí, pero sé que muchos de ustedes tienen gatos de mascota. Sí, Betsy. ¿Alguien me va a preguntar algo? Creo que alguien levantó la mano. Bueno, entonces vamos a pasar a la pregunta número 28. Dice lo siguiente. Voy a tratar de agrandar un poquito. ¿Qué están entrando desde el computador? Porque me imagino que eso es de celular, se ve súper chiquito. O es de celular, si se alcanza a ver los que están... Sí, se ve bien, porque... Sí, se ve bien. Sí, sí, sí. Ah, listo. Bueno, entonces hice la pregunta 28. La toca como de cuadro, es un ideal para... Listo, pregunta 28. Y dice así. Los gatos se pueden considerar omnívoros. Entonces nos detenemos acá, en esta palabra. ¿Qué significa omnívoro? ¿Qué serán los animales? Que come todo tipo de cosas. Que come de todo. Perfecto. Que come de todo. Que come hierbas, etcétera. Eso está perfecto. Los omnívoros son que comen de todo. Es decir, son animales que se alimentan. Tanto de animales como de plantas. ¿Sí? Es decir, comen de todo. ¿Sí? Come animal y también comen plantas. Entonces los gatos se pueden considerar omnívoros. Es decir, ellos pueden comer carne, pero también pueden comer plantas. ¿Sí? Pues... Porque son omnívoros. ¿Sí? Es decir, su sistema digestivo es así. Tiene las características. Es decir, de ser omnívoros. ¿Sí? Entonces los gatos se pueden considerar omnívoros gracias a nuestro proceso de domesticación. ¿Sí? Es decir, el gato... El gato... Está... Ya con nosotros bastante tiempo. ¿Sí? Pero... Pero todavía, en cierta forma, conserva... Conserva un... Re-conserva, digamos, un instinto... Un instinto salvaje si se le molesta, ¿no? Entonces... Entonces... Eh... Dice que su sistema digestivo es carnívoro. Es decir, pero su sistema digestivo es carnívoro. Es decir, los gatos... El sistema digestivo de ellos es carnívoro. Pero como ha estado domesticado, es decir, lleva tanto tiempo, tanto tiempo con el ser humano, ya podemos decir que se puede considerar omnívoro. ¿Sí? Porque el ser humano no solamente le está dando carne. ¿Sí? Sino que también, también, también otros tipos de alimentos. ¿Sí? Entonces continuamos... Continuamos aquí. Su sistema digestivo es mucho más corto. ¿Sí? Su sistema digestivo es mucho más corto y nos vamos a detener acá. En el sistema digestivo es mucho más corto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablemos de animales herbívoros y animales carnívoros, los animales herbívoros tienen el sistema digestivo más largo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las plantas requieren de una... Es decir, para sacar los nutrientes de las plantas, los animales herbívoros requieren de mayor tiempo, un mayor proceso para poder sacar los nutrientes. Entonces el sistema digestivo de los herbívoros es más largo. Pero el sistema digestivo de los carnívoros es más corto. ¿Por qué? Porque al comer carne están consumiendo más, más, más proteína, por decirlo así. Y entonces no necesitan... No es como las plantas que necesitan tener en el organismo hasta encontrar proteína y proteína. En cambio, la carne como es abundante en proteínas, entonces el sistema digestivo es mucho más corto. Es decir, encuentra las proteínas y realiza su digestión. ¿Sí? Pues no de manera inmediata, ¿no? Obviamente, pues siempre, pues, lo que se demore en hacer la digestión, ¿sí? Entonces el sistema digestivo de los gatos es mucho más corto. ¿Por qué? Porque es un sistema digestivo carnívoro. ¿Sí? Es decir, el sistema digestivo de los carnívoros es corto. En cambio, el sistema digestivo de los carnívoros, los que comen plantas, es largo, ¿sí? Entonces el sistema digestivo es mucho más corto, el de los gatos, porque son carnívoros. ¿Sí? Su sistema digestivo es carnívoro. Y no producen amilasa. Entonces nos detenemos acá en esta palabra. Amilasa. ¿Qué será la amilasa? ¿Quién de pronto conoce algo aquí? Es la proteína salival. Catalizadora, creo. Eso, está perfecto. Es decir, es la enzima que ayuda a digerir los carbohidratos, los carbohidratos, es decir, es un catalizador. Así que acelera el proceso para, digamos, digerir los carbohidratos, ¿sí? Entonces esto, es una enzima, es una enzima salival, ¿sí? Una enzima salival. Es decir, en otras palabras, es la enzima que ayuda a digerir los carbohidratos, ¿sí? Entonces dice que el gato no produce esta enzima, ¿sí? Es decir, no tiene esta enzima. Es decir, no tiene esa facilidad para poder digerir los carbohidratos, ¿sí? Es decir, come, pero a los alimentos no le saca el mayor provecho por no tener esta amilasa salival, ¿sí? O sea, la amilasa salival es la enzima que le permite encontrar los carbohidratos para aprovecharlos para su organismo. Pero el gato no tiene, dice que no produce amilasa salival, es decir, que el gato come, pero gran parte de los carbohidratos no son aprovechados por su sistema digestivo, ¿sí? Por no tener esta enzima, la amilasa salival, la cual se encarga de degradar los carbohidratos, ¿sí? Nos centramos acá, esta palabra, carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? ¿Quién ha escuchado algo allí? Son los carbohidratos de alimentos vegetales. Está perfecto, es decir. Brindan energía y aparte son utilizados mucho por las personas que hacen ejercicio cuando están en ganancia de músculos. Eso está perfecto. Tiene que ver con la glucosa y la fructosa, con la lactosa, todo eso, ¿verdad? Eso, sí, está perfecto. Es decir, recapitulando todo alrededor de carbohidratos, son como la energía que encontramos de los alimentos. Y estos son los carbohidratos, ¿sí? Bueno, entonces continuamos leyendo. Pero antes de ello vamos aquí a unir todo esto. Los gatos se pueden considerar omnívoros, ¿sí? Es decir, comen de todo, ¿sí? Gracias, se pueden considerar omnívoros gracias a nuestro proceso de domesticación, ¿sí? Pero su sistema digestivo es carnívoro, ¿sí? Es decir, ellos vienen de primos de los tigres, de los leones, ¿sí? Entonces su sistema digestivo es mucho más corto, ¿sí? Porque el sistema digestivo de los carnívoros es corto, ¿sí? El sistema digestivo de los herbívoros es largo, ¿sí? Y no produce amilasa salival. La amilasa salival es la sustancia que permite degradar los carbohidratos. Es decir, sacarle el mayor provecho a los alimentos. Porque nosotros tenemos energía de los alimentos, ¿sí? Y en particular de los carbohidratos que nos aporten. Nos dice también, además el pH de su estómago está cerca a 1. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es ácido o no es ácido en el estómago? Que es ácido, es un ácido fuerte. Es un ácido fuerte, está perfecto, es un ácido fuerte. ¿Quién quiere de pronto aportarnos allí lo de la escala del pH? ¿Cuándo es alcalino, cuándo es ácido? En 7 es neutro, en menos de 7 es ácido y... Cuando está por encima de 7 es una alcalinidad. Está perfecto, está perfecto. Cuando está por encima de 7 es una alcalinidad. Eso, está perfecto. Y por debajo de 7 es... Acidez, ¿no? Acidez. Eso, está perfecto. ¿Qué significa pH? ¿Por qué la P y por qué la H? Por los ión hidróneos, es la medida de los ión hidróneos y hidrógenos. Es decir, pH significa potencial de hidrógeno. Si les llega a aparecer algo de pronto allá en el IFES de pH, potencial de hidrógeno. Dice que además el pH de su estómago está cerca a 1, es decir, es muy ácido. Es decir, tiene mucha, mucha acidez. Y así las proteasas, entonces tenemos aquí otro concepto, proteasas. ¿Quién de pronto ha escuchado algo de esta palabra? Proteasa. ¿Qué son las proteasas? Bueno, las proteasas son las enzimas que rompen los enlaces que unen a las proteínas, facilitando su digestión. Es decir, es como si fuera una enzima que va a degradar a los alimentos para sacarle más fácil las proteínas. Entonces, entre más ácido sea, mayor proteasa hay. Es decir, entre más acidez tenga el estómago, mayor capacidad de descomponer a los alimentos. Entonces viene y nos pregunta acá, ¿para una correcta dieta se debe suministrar a los gatos? Entonces vamos aquí a resumir. Ya hemos, hemos desmenuzado cada una de estas, de estas palabras, palabras claves. Entonces, con nuestras propias palabras vamos a decir este enunciado. Entonces tenemos que, el enunciado nos dice que los gatos los podemos considerar omnívoros. Es decir, que pueden comer de todo. Pero el sistema digestivo de ellos es carnívoro, ¿sí? Es decir, es un sistema digestivo corto, porque el sistema digestivo de los carnívoros es corto, ¿sí? Porque no necesitan hacer tanta digestión, porque al consumir carne, consumen mucha proteína. En cambio, el de los herbívoros es largo, porque al consumir plantas no hay tanta proteína, entonces tienen que mantener esas hojas en el sistema digestivo, allí digamos como exprimiendo, exprimiendo hasta sacarle la mayor cantidad de proteínas antes de expulsarlo, ¿sí? El sistema digestivo es mucho más corto, el de los gatos, porque son carnívoros. Y no producen amilasa salival. Y la amilasa salival, dijimos que era la enzima encargada de descomponer los alimentos para sacarle los carbohidratos. ¿Esto qué quiere decir? Que los gatos tienen dificultades para aprovechar los carbohidratos. Es decir, ellos pueden comer, pero no le sacan todo el provecho a los carbohidratos, que son los que le dan la energía, ¿sí? Entonces, además el pH de su estómago está cerca a uno. Y así las proteasas, que son las que descomponen los alimentos para sacar las proteínas, actúan mucho mejor, ¿sí? Conclusión de todo esto. Que los gatos, el sistema digestivo es carnívoro, pero lo podemos considerar onívoro, porque llevan mucho tiempo con los humanos. Entonces, no solamente consumen carne, sino que el humano les da otros tipos de alimentos, entonces se han adaptado. Pero que los gatos tienen dificultades para aprovechar al consumo de carbohidratos, porque no tienen la amilasa salival. Entonces, esta es la clave. Tienen problemas para lograr aprovechar los carbohidratos, ¿sí? Y de un pH ácido, ¿sí? Y así las proteasas actúan mejor, ¿sí? Pues descomponen dentro del estómago. Para una correcta dieta de un gato, se debe suministrar a los gatos. A. Grasas y proteínas. B. Alimentos ricos en carbohidratos. C. Arroz integral y avena. D. Verdura que es de fácil digestión. ¿Cuál consideran ustedes que debe ser la respuesta? La. La. Porque las otras tres... Bueno, la respuesta es la B, ¿sí? Alimentos ricos en carbohidratos. ¿Por qué? Porque como el gato tiene dificultades para la absorción de carbohidratos, porque no tiene esta, la amilasa salival, entonces al gato se le debe dar mucha comida rica en carbohidratos para que allí compense. Es decir, a carencia de poder absorber los carbohidratos, entonces hay que darle más comidas con carbohidratos. Vamos, vamos a verlo, vamos a verlo acá. Pero una pregunta. Yo también pensaba que esa pregunta. ¿Y no sería dañino? O sea, ¿no sería dañino porque no tiene la amilasa salival, entonces de pronto si se le dan muchos carbohidratos, ¿no sería como contraproducente? Bueno, listo, vamos, vamos a, vamos a mirarlo. Yo, yo, yo lo, yo lo, eh, eh, mirámosla acá para, para verificar, alimento, eh, dieta, dieta de un gato, dieta de un gato. Pero, ¿qué le colocamos acá? O sea, si, si no aparece nada, miramos otras opciones. Sí, como les dije, como, eh, ¿cómo afecta? Bueno, miren, miramos otras opciones. Sí, sí, como les dije, yo, yo no tengo la, la última, la última palabra allí. Eh, habían dicho grasas y proteínas, ¿cierto? Vamos a, vamos a ver la dieta del gato. Sí, vamos a ver acá la dieta del gato y acá, y aquí sacamos, sacamos la, las conclusiones. Dieta, dieta equilibrada para un gato. Y aquí sacamos, sacamos las, las conclusiones. Bueno, no, bueno, creo que sí, como que, como que encontré mucho. Bueno, vamos, vamos a dejar esta, esta, esta como, como pendiente. Profesor, hay que decir en el principio que, que se debe tener una dieta baja en carbohidratos. Sí, sí, entonces yo creo que esta, esta entonces la B no, ¿cierto? Sí, señor, es la A. La A, grasas y proteínas. Sí, entonces acá, acá hago la, la corrección. Aquí, está la A. Grasas y proteínas. Sí, está, está perfecto. Grasas y proteínas. Eh, aquí como para complementar, eh, voy aquí a leer los alimentos que no deben comer los gatos, ¿sí? No deben comer, eh, frutas como uvas, naranjas o limones, porque son muy ácidas. Y vimos que ellos tienen un pH bajo, es decir, una acidez, eh, una gran acidez en su estómago. Entonces ellos no deben comer, no deben comer estas, estas frutas ácidas. Tampoco deben comer verduras como cebolla o ajo, ¿sí? Porque también, o sea, el nivel de acidez, eh, de ellos los, los perjudica. Eh, dice que no debe, no deben comer comida para perros, ¿sí? Es decir, no, no, eh, si hay perros y gatos, cada uno tiene que tener su propia, su propia comida. ¿Quién, quién convive con perros y gatos? ¿Quién, eh, de pronto ellos sí diferencian cuál es su comida y cuál es la comida de gato y cuál es la comida de perros? Eh, sí, sí, diferencian. Ah, listo. Sí, como les dije yo, yo en gatos soy totalmente ignorante. Quisiera tener uno, pero no, no tengo. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, conclusión, grasas y proteínas. Vamos a la pregunta número 29. Dice lo siguiente, los seres vivos, perdón, se trata de agrandar un poquito el zoom, ahí, eh, bueno, ahí, ahí queda, eh, la 29, pregunta número 29, que dice así, eh, los seres vivos poseen sistemas más o menos especializados, ¿sí? De acuerdo con sus necesidades. Es el caso del sistema digestivo de los herbívoros, el cual es más largo que el de los carnívoros. ¿Esto es debido a qué? A. Comen más lento. B. Necesitan más tiempo de digestión para absorber los nutrientes. C. El sistema digestivo de los carnívoros es más eficaz porque presenta enzimas. D. El sistema digestivo de los herbívoros es rápido. ¿Cuál considerarían ustedes que es la respuesta? La B. La B, está perfecto. La B. La B. La B, está perfecto. Necesitan más tiempo de digestión para absorber los nutrientes. Y por lo que mencionábamos ahorita, perdón, por lo que mencionábamos ahorita en el ejercicio, en el ejercicio anterior. El sistema digestivo de los carnívoros es más corto. ¿Por qué? Porque como consumen carne, la carne tiene más nutrientes. Entonces, no necesitan mantener tanto la carne dentro de ese sistema, sino que tienen las proteínas necesarias y listo. Pero en cambio, los herbívoros, cuando consumen las plantas, los herbívoros deben mantener esas plantas dentro del sistema digestivo, porque tienen, por decirlo así, como exprimir y exprimir y buscarle los nutrientes. Y cuando ya hayan buscado todos los nutrientes que pudieran sacarle, que van a ser más poquitos que los que comen, consumen carne, que los carnívoros. Entonces, ¿cuándo se van a demorar más? ¿Por qué? Porque a esas plantas hay que exprimirles, exprimirles. Es decir, el sistema digestivo de ellos tiene que buscar y buscar los nutrientes. Y cuando ya los encuentra, ya ahí sí ya termina la digestión. Entonces, esta es la respuesta. Necesitan más tiempo de digestión para absorber los nutrientes. Incluso creo que las vacas, ¿cuántos estómagos tienen? ¿Cuántos estómagos tienen? ¿Vacas cuatro? ¿Cuántos estómagos tienen? ¿Qué, profe? Las vacas. ¿Cuántos estómagos tienen? Cuatro. Cuatro. Está perfecto. Ahí vemos la diferencia. Es decir, las vacas son herbívoras. Nosotros vemos las vacas comiendo pasto. ¿Sí? Y el sistema digestivo de ellos es tan largo que tienen cuatro estómagos. Entonces, el primer estómago actúa. ¿Sí? Luego el otro. Luego el otro. Y luego el otro. Es decir, buscan, buscan y buscan los nutrientes allí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar. La última pregunta de hoy. Pregunta número 30. ¿El aparato digestivo de los seres humanos tiene una función especial? Ya que es el encargado de transformar los alimentos en moléculas sencillas. ¿Qué son los monómeros? ¿Qué son los monómeros? Este enunciado. ¿Qué son los monómeros? En el aparato digestivo de los seres humanos se tiene una función especial, ya que es el encargado de transformar los alimentos en moléculas sencillas. Entonces, acá, la frase clave se subraya, ¿sí? Es decir, el aparato digestivo de los seres humanos tiene una función especial, ya que es el encargado de transformar los alimentos en moléculas sencillas. ¿Todo esto por qué? Entonces viene la primera opción de respuesta. Las glándulas anexas ayudan a la absorción. ¿Qué opinan de esta frase? Las glándulas anexas ayudan a la absorción. Yo creo que no tiene tanto sentido lo que están preguntando. Perfecto, no tiene tanto sentido. Está perfecto. Es más, apréndanse esta frase. Las glándulas no son consideradas parte del sistema digestivo. Las glándulas no son consideradas parte del sistema digestivo. Es decir, que las glándulas aquí no tienen nada, es decir, fuera de contexto total. Las glándulas nada que ver con el sistema digestivo. Es descartada la A. La B. Dice aquí, en el estómago ocurre eficazmente la absorción. Les pregunto, ¿la absorción en qué parte del sistema digestivo se da? La absorción ocurre en los intestinos. ¿Sí? La absorción ocurre en los intestinos. ¿Sí? El intestino delgado hace una parte importante de la absorción y el intestino grueso también la otra parte. ¿Sí? El estómago, esta no es la función del estómago. ¿Sí? La C. Las enzimas del estómago descomponen las macromoléculas. ¿Esta será la función del estómago? ¿Descomponer? Sí, tiene como sentido. Perfecto. Es esta. ¿Por qué? Porque esta es la función del estómago. Descompone las macromoléculas. ¿Y las descomponen qué? En monómeros. Miren ahí la relación. ¿Sí? Macromoléculas y las va a descomponer en monómeros. ¿Sí? Y la D. En el estómago ocurre eficazmente la liberación de insulina. Esto es falso. ¿En dónde se libera la insulina? En el páncreas. En el páncreas. Está perfecto. Entonces, por descarte, porque la A descartada, la B descartada, la D descartada y la C, que tiene sentido porque esta es la función del estómago, entonces la respuesta es la C. Entonces, con esto hemos culminado la clase número 3. Para los que tengan dudas, si mañana sábado hay clase normal, sábado, domingo, vamos de seguido, clase normal. Los que, como les dije, los que no están en colegio, pues acá en el canal, buscan ahí lista de reproducción y acá pueden ver el de las competencias ciudadanas o si no el de razonamiento cuantitativo. Y ahí cualquier duda, ahí comenten, comentan y ahí yo les respondo en menos de 24 horas. Agradecerles a todos por la asistencia. No sé si hay alguna pregunta. Sí, sí, profe, yo tengo que hacer una pena. Es que no me quedó muy claro el término de proteasa. Listo, de proteasa. Bueno, vamos aquí a verlo. Proteasa es la pregunta 29, creo, ¿cierto? No, era la 28. Sí, la pregunta número 28. La proteasa. La proteasa son enzimas que rompen los enlaces que unen las proteínas, facilitando su digestión. ¿Qué quiere decir ello? Que llega al alimento, ¿sí? Entonces la proteasa es como si fuera una enzima que van a descomponer. ¿Sí? ¿Para qué? Para encontrar más fácil las proteínas. ¿Sí? Es ello. Entonces la proteasa son enzimas. Es decir, las enzimas son las encargadas de acelerar los procesos. ¿Sí? Entonces la proteasa va a acelerar el proceso para encontrar, para poder encontrar y consumir las proteínas. Es decir, es como si fuera una enzima que licuara. ¿Sí? Entonces licúa. ¿Sí? Entonces licúa y va encontrando por allá adentro proteínas y esto va haciendo que sea más fácil la digestión. Entonces esta es la función de la proteasa. Romper los enlaces que unen a las proteínas para poder consumir más fácil las mismas, para poder consumir las proteínas. Entonces este es el... Ok, profe. Muchas gracias. ¿Sobel? Con gusto. Buenas noches. Buenas noches, profe. Muchas gracias. 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 Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, Marifer. Con gusto. Con gusto. Chao, profe. Chao, Merita. Hasta luego, profe. Hasta luego, Daniela. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Jennifer. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Lisbeth. Gracias. Gracias. Hasta luego, allesbota. Gracias.